¿Qué pasa chicos? Soy Fer Acevedo, bienvenidos de nuevo al canal. Os hablo aquí desde la Guerrero Arena, como siempre, nuestra gran Guerrero Arena, que tengo varias noticias que contaros hoy. La primera, vamos a hacer batalla de porteros. Si me seguís en las redes sociales lo habréis visto. Si no me seguís, aquí os dejo mi Instagram, mi TikTok y bueno, todas mis redes sociales, por favor, seguidme para que os enteréis de todo. Batalla de porteros, el, si no me equivoco, la primera semana de julio, no lo sé, os dejo por aquí la fecha porque no me acuerdo. Podéis venir todos los que queráis, cualquier edad, da igual, vamos a separar todo por categorías. En principio lo haremos viernes y sábado, dependiendo de la gente que vengáis, a lo mejor se hace solo el sábado, no sabemos. De momento hay más o menos 20 personas apuntadas, esperemos llegar, no sé, no voy a poner el objetivo, da igual, porque este año es un año raro, así que venid todos los que queráis aquí a la Guerrero Arena, que tenemos espacio de sobra, ¿vale? Pondremos por ahí mesas, sillas, para que estemos todos a gustos, todos con nuestra separación, ¿vale? Quizá tengamos por aquí un bar, seguramente. Así que venga, os animo a todos a que os apuntéis. Escribidme por Instagram y vamos hablando. Segunda noticia, esta semana nos han dicho que va a comenzar otra vez, bueno, que va a comenzar, no, que se va a reanudar la liga local que se paró el año pasado por motivo de la pandemia, ¿vale? En marzo se paró la liga, en una semana o dos semanas continuaremos la liga. Así que chicos, yo después de todo esto que ha pasado, yo pienso grabarlo todo. Así que el tramo final de esa liga lo tendremos aquí en el canal. Así que bueno, dicho todo esto, voy a coger la mochila y me voy a echar una pachanguita, última pachanguita antes de que empiece la Guerrero Cup. Chicos, Guerrero Cup brutal. Hay jugadores muy buenos este año, estamos poniendo todo súper en forma, así que vamos a tener una Guerrero Cup brutal este año, chicos. Ya lo vais a ver. Así que bueno, vamos a ver si hemos seguido mejorando o qué. Vamos a esta pachanguita que hoy viene gente top, siempre me gusta enrollarme mucho, no me rollo más. Venga, vamos a echar el partidito a ver qué tal estamos, chavales, va. ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, ya hemos terminado el partido y he de decir que me lo he pasado... Me lo he pasado de lujo hoy Hemos perdido estrepitosamente Pero bueno, da igual, el resultado es lo de menos Lo importante es disfrutar de la portería Pasárselo bien y echar un buen ratito Con los chavales Así que nada chicos, ya Último partido, antes de la Guerrero Cup Ya empieza lo bueno otra vez Os voy a enseñar la copa, joder, que no os la he enseñado Esta pedazo de copa, chavales Se queda en casa, os lo digo a vosotros los suscriptores Y a todos los que vais a jugar la Guerrero Cup Este año, eh, este año Se queda en casa, chavales Ya podéis luchar, entrenar Robarme, hacerme trampas, lo que queráis Esta copa este año Me la quedo yo Venga chavales, nos vemos en el próximo vídeo Abrazos